El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria El Ministerio Internacional de la Iglesia 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Ministerio Internacional de la Iglesia ¡Aleluya! El Ministerio Internacional de la Iglesia 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, ya no soy un escalado del temor, yo soy mi contemporáneo, yo soy mi contemporáneo, ya no soy un escalado del temor, yo soy mi contemporáneo. Estoy loviado, yo contigo, con los brazos que quieren, con los brazos que van a ir. Estoy loviado, yo contigo, con los brazos que van a ir. Estoy loviado, yo contigo, con los brazos que van a ir. Estoy loviado, yo contigo, con los brazos que van a ir. No, ya no soy un escalado del temor, yo contigo, con los brazos que van a ir. No, ya no soy un escalado del temor, yo contigo, con los brazos que van a ir. No, ya no soy un escalado del temor, yo contigo, con los brazos que van a ir. No, ya no soy un escalado del temor, yo contigo, con los brazos que van a ir. No, ya no soy un escalado del temor, yo contigo, con los brazos que van a ir. No, ya no soy un escalado del temor, yo contigo, con los brazos que van a ir. No, ya no soy un escalado del temor, yo contigo, con los brazos que van a ir. Una, ya no soy un escalado del temor, yo contigo, que van a ir. No, ya no soy un escalado del temor, yo contigo, con los brazos que van a ir. Te tiro al temor público y cuando van a ir. Mira los brazos que van a ir. Mira los brazos que van a ir. Está tu tiempo viejar, fuese nuestro guerre Santos. Est up your choice, se atentra por esas eh, Si yo contigo, tengo quien te va a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Abriste el mar para que yo cambie. Un poco amor, un poco de temor. ¡Aleluya! 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 Estaba contando a los hermanos del vehículo que venía hoy una revelación que tuve la noche. Escucha esto, Patón. Santo se agresó en hora de la madrugada. Yo estoy soñando que yo voy vestido de blanco hacia un evento para esta prisión. Y como yo iba vestido de blanco, de repente entré a un lugar. Y cuando entré al lugar había grama. Pero de repente la grama estaba mojada. Y había mucho lodo. ¡Santo sea Jesús! Los hermanos que están aquí, los que vinieron conmigo me sueltan en ti. Por ahí están. ¡Ey! ¡Santo sea Jesús! De repente yo tratando de evitar el lodo. Brinqué, pero caí en un charco de lodo. ¡Santo sea Jesús! ¡Aleluya! Digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero seguía. Y trataba de evadir el lodo. Pero lo que más me sorprendió. Ahí está bien. Fue que me encontré con tres o cuatro muertos en el suelo. Escuche esto con cuidado. ¡Santo sea Jesús! Yo no entendía por qué son muertos. Yo me pasé por el lado para los muertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando subí a esta tarifa, estando en esta plataforma. ¡Santo sea Jesús! El Espíritu me dijo. Recuerda la revelación que te mostré anoche en el sueño. ¡Recusa! Recuerda dónde ibas caminando. Mis amados. Yo no sabía que me iba a vestir de blanco. ¡Ja! La mancha. Yo me fui al glos y estaba mirando a ver qué traje me ponía. ¡Santo sea Jesús! Y clasifiqué este blanco. Pero lo grande del caso, pastora, es que yo clasifiqué el blanco sin recordarme de las revelaciones. ¡Aleluya! 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 Entonces, después que vengo en el camino. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y por eso es que estoy hablando Es lo que nos pidieron por este año Y que lo viváis Mi cosa es una vacanza Aleluya Y cómo está la Cuando no hay fuerza Para seguir Y cómo lleva Y cuando no existe solución Y hay un silencio En medio de mi ambición En desesperación Muchas veces lo busqué Alguien que me ha Toda la fe Pero no había nadie Alrededor Pero tú hablaste Y tú Y tú me dijiste Y tú me dijiste Y pero tú hablaste En ti confiaré Y tú Oye Oye Y cómo escalar Cuando ya yo no tengo fuerza Para yo seguir Eso es lo que me importa A la gente que vinieron sin juego Gente que vinieron con el último sufrido Les dijeron Señor Agárreme tú Porque yo no puedo Agárreme tú Señor Porque yo no puedo Y yo no puedo Y yo no puedo Escuchemos Anoche Yo hablaba Al Señor Y yo decía Dios Mueve los guerreros Aquella gente Que no van a Ver ilusión Acuérdate Aquellos que Oran de madrugada Mueve Aquellos que Saben Cuál es la verga Mueve aquello Que Se enfrenta Con el diablo Señor Junta a los guerreros Levanten la mano Los remanentes De la batalla final El diablo Criento Que está Te miramos En la vida Yo sentí la presión Hubo oposición Pero algo Que yo he aprendido Que cuando Hay oposición Es porque La victoria Grande Y anoche Yo escuchaba En el mundo De los espíritus Como los demonios Se preguntaban Y son tantos Yo no había visto Tanta gente Juntos No había visto Tanta Guadalajara Juntos Saben Levanto Hasta el sangre Hasta el paz Hermano Levanto De la Gión Levanto Levanto ¡Suscríbete al canal! En el 2015, ella, él, él y yo, conmigo muerto. Pero anoche yo le decía a Diablo, estamos en el 2020. La guerra contra tu ejército continúa. La guerra contra Diablo 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 continúa. Ay, no sé Este andro me lo han escrito todas Yo no sé usted Pero en 2019 a mí me dio duro Bendigo mucho, guerrero Por poco y ayer perdemos la vida Perdimos gente que estaba en la retaguardia En cada unción nos vimos caer En 2019 fue un año agresivo Pero diablo, sube, carrinca y revancha Sube, carrinca y revancha Sube, carrinca y revancha Sua planta Sube, carrinca y revancha Hay gente Que no era diciembre que no iba a descargar Hay gente que en la foto estaba sintiendo la guerra Julio estaba sintiendo la guerra Ellos le dijeron señal Agárrame tú Agárrame tú Oh pero tú hablas Y yo, familia Tú me dijiste O pero tú hablas En ti yo confiaré Aunque tú me lo encontraré Y yo, familia ачеados Lo�리 En ti yo Por tanto que se sepan no fue la pastora que habló quien fue que habló quien fue que habló quien fue que habló siento que andré a ti quien fue que habló satanás es un doctor si eres un doctor es lo que da son pronósticos pero ya alguien habló primero él dijo nosotros somos más que vencedores ya hay un diablo vencido lo que le falta es risada en la cabeza este año le vamos a dar con dos los evangelistas que se preparen los pastores que se preparen las adoratorias adoradores que se preparen porque la guerra contra el diablo continúa los pastores que se preparen la guerra contra el diablo lo que le falta es que no es la guerra contra el diablo pero no es la guerra contra el diablo se reparen Los guerreros que están allá atrás levanten la mano Los felicito a todos El poder del que comienza Si no del que termina Y entre años Vamos con todo Y Dios lo contra nosotros Y nosotros contra el diablo Denle este aplauso a Cero A su nombre Solamente basta decirte No hay vergüenza para ti No, 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 no Hasta lo que tengo aquí Ni para tus hijos ¿Qué te ha dicho el diablo? Es el dios ¿Qué te ha dicho de tu hermosa? ¿Qué te ha dicho de la hermosa? ¿Qué te ha dicho del ministerio? ¿Qué te ha dicho de la hermosa? 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 Evangelistas, andores, líderes, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, que Dios les bendiga en esta parte. Evangelistas, yores, líderes, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, que Dios les bendiga en esta parte, yores, líderes, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, que Dios les bendiga en esta parte, yores, líderes, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, que Dios les bendiga en esta parte, yores, líderes, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, que Dios les bendiga en esta parte, yores, líderes, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, que Dios les bendiga en esta parte. ¡Gracias! que esa Palabra Dios la dio a mi para seguir orando por ustedes y riando por ustedes para orar de mi Padre Altura viene dice lo que dice la Escritura Dios mío cuando llegó Pablo cuando llegaron los apóstoles llenos de presencia la gente chillaron y gritaron pero esos locos son los que trastornan el mundo entero y dice Arturo han llegado aquí y si llegamos aquí a donde creen que venimos ¡Shh! 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 ¡Hay una gloria de trastorno espiritual que está valiendo ¡Shh! ¡Shh! ¡No! 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 vamos a trastornar vamos a trastornar en las casas vamos a trastornar en los hospitales vamos a trastornar aministras vamos a tener grogas vamos a trastornar a경on así a nuestras bodas vamos a trastornar en handle lapsa melanes vamos a poner position en los hogares trastornando elены de la calle vamos a tratar de retirar en la fronte de los tienguts en el que requiere que drove a voasse Una peleada, una peleada, pastor y no me quedo nada, porque el nombre de nuestro Dios es Barú y tierra. ¡Fuerte en batalla! ¡Dios poderoso! ¡Es el que te vuelve a la tribu de Cuba! ¡Y desde el natural, Dios que te ha hecho grito de ello, ¿entiendes? ¡Solta el suelo! Así que no七, no te vuelve a la tribu de Cuba, ni siquiera se vaya a la tribu de Cuba, ni siquiera se va a la tribu de Cuba. ¡Y desde el mattress, que te vuelve a la tribu de Cuba, no te rev contesten a la tribu de Cuba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! hay otras que vinieron desde Miami tampoco quieren que yo vení, esos son daos y hay otros más ¡Amén! que se me encajó en la relación pero son un parte, un deforme a parte de remanentes que se guarda por dentro y se guarda por fuera y de remanentes ¡Aleluya! ¡Esta aquí va por el evento! ¡Es insativa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora la santidad acompañada de mí se encorre y acompañada de amor ¡Aleluya! 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 no 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 ¡Ahora, Dios! ¡Ahora, Dios! ¡Ahora, Dios! ¡Ahora, Dios! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! ¡Que le bendiga, amado! ¡Gloria a Dios! Hay mucha gente afuera que estaba como saliendo. Gloria, Dios, se escucha tanto para adelante, le pedimos, Gloria, a Dios, que nos dé 15 minutos de su tiempo. ¡Gloria, Señor! ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén a eso? 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 ¡Gloria a Dios! ¡Pero qué gloria! ¡Aleluya! ¡Mi alma, gloria a Dios! ¡Alavanza sea el Cristo de la gloria! ¡Ay, poder! ¡Amén! ¡Dios le bendiga, mis amados! ¡Dios le bendiga! Cuando le pido acreditar así, le agradezco al Señor porque donde hay tantas personas que Dios usa y de este cuyo amado evangelista que Dios ha puesto en ello una unción poderosa para poder con de nuevo, con el entendimiento, con conciencia, con conocimiento, ¿no? Señor, yo siempre cuando llevo la oportunidad de poder acreditar, levanto mi mano y doy toda la gloria al Señor. ¡Cuánto dicen amén a Dios! 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 ¡Cuántos dicen amén avanzan, lo que aportamos no es nuestro! ¡Gloria a Dios! ¡Es algo que Dios nos ha dado, amén, para impartirnos! ¡Gloria a Dios! ¡Agradezco al Señor la oportunidad! ¡No se mueva! ¡Que nos vamos a gozar! ¡Gloria a Dios! ¡Agradezco al Señor la oportunidad! ¡Amén! Luego, gloria de la segunda semana, pastora central, Luciana Agudín, de Perdón. Amén. Que es nuestra pastora central, pertenezco a este mismo movimiento, gloria del Señor. Amén. Y pastora ya la organiza 1.28. Amén. En la calle de Valdez. A la de mi madre esposa, Claudia, María de Chalván, que está por aquí mi familia. En la parte de atrás que levanta la mano, la familia que está por ahí. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. La gente está en expectativa, ¿verdad? ¿Quién será el que va a perjudicar? Gloria a Dios, nuestra pastora puso el Espíritu Santo, dando a entender que ella decidiría a la balanza. ¿Quién iba a perjudicar? ¿Hay alguien que pueda dar a Dios? Gloria a Dios. Le va a tragar a la mano, gloria al Señor. Ay, yo me, pero qué gloria. Pero somos pasos en la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo confío siempre en el Señor. Nuestro hermano predicador Pablo I. Por eso ha sido muy poderosa, Francis Peralta también. Gloria a Dios, el pastor Melo. Gloria a Dios. Nuestra hermana pastora. Todo, todo, todo fue algo totalmente bien, excelente. Dios se fue moviendo en manera muy especial. Lo que no me gusta mucho es que, y lo digo personalmente, públicamente, gloria a Dios, es que hay gente que no le gusta calabar a Dios porque está acá abajo. Cuando están arriba, aquí yo hago todo tipo de lengua. Porque se está yendo el sonido, ¿sabes? Porque se está yendo el sonido, ¿sabes? Porque no hay nadie que pueda hablar a Dios. Cuando están aquí arriba, aquí todo el mundo desata, anda la lengua. Abre garameo, abre en griego, abre en hindú, abre en mandalí. Pero no hay nadie que pueda hablar a Dios. Pero cuando está abajo, está en Estado. vamos a buscar en nuestra vida, rapidito, 15 minutos, no se mueva, gloria a Dios, alaba la gloria de Dios, segunda de reyes, amén, yo siempre digo a mi familia, gloria a Dios, yo soy predicador porque Dios me ha hecho predicador, pero no me gusta a la gente que se le da la gloria, avanza, cuando se le da la gloria a Dios, que Dios crezca lo que tiene en el rey, diga gloria a Dios, levanta para arriba, para abajo, para que usted se le da la gloria, entonces usted no quiere su recompensa, gloria a Dios, para que usted haya la gloria, y se le da la gloria, que a los antiguos, Dios me ha tenido más a los humildes, y yo les da, levanta para arriba la mano, y yo les da la gloria, no vamos a dar hermano, yo les da la gracia, lleno de bandera de papá, y él va a dar la gloria, segunda de reyes, capítulo 6, verso 8, porque no hay paz, no se preocupe, amados, que estamos casi terminando, ya se han dicho muchas cosas buenas, los mensajes que están dando, pero también hay minutos de 15, va llenando, amén, amados, gloria a Dios, sea Dios poderoso, en esta noche, aleluya, aleluya, segunda de reyes, capítulo 6, verso 8, adiós, alabanza, lo que vengo ahí, gloria a Dios, hay poderes, alabanza, hay una cosa importante que es, lo que la gente dice, gloria a Dios, alabanza, hay que ponerlo en cada acto de tu mente, hay que practicar lo que está diciendo, toda palabra que sale de la boca de un hombre, debe ser vivida en él, para que se cumpla, en los demás que la escuchan, siento candela, amados, a Dios, para siempre, si no hay vivencia, no hay cumplimiento, y yo no le espalda mentira, siento candela aquí, hay gente que va a lavar a Dios, haciendo un viento rey, son que está soplando del norte, un viento rey, son que está soplando del suelo, un viento rey, yo vivo, con canción, con gloria a Dios, alabanza, 6, 8, del libro, desde una de reyes, leo, que no eres padre, hijo y espíritu santo, no eres padre, hijo y espíritu santo, tenía el rey de Silla, guerra, contra Israel, consultando con su chievo, dijo, en tal y tal lugar, estará mi campamento, y el varón de Dios, envió decir al rey de Israel, mira, que no pase por tal lugar, porque los sirios van allá, entonces el rey de Israel, envió aquel lugar, que el varón de Dios, había dicho, y así, lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse, gloria a Dios, amén, voy a predicar tu palabra, tu palabra es la verdad, aleluya, para decirle a tu pueblo que está aquí, gloria a Dios, aleluya, para escuchar tu palabra, tu pueblo que cantó a los pobres, ahora lo vemos como que se le fue el espíritu, ya nadie puede adaptar a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, mi alma, gloria a Dios, mi alma, gloria a Dios, como que se le fue el otro, que tenga sillas, 7, 7, 7, 7, 7 minutos, gloria a Dios, gloria a Dios, alabanza, gloria a Dios, aleluya, porque también va a ser que se no se vaya, gloria a Dios, que estamos casi concluyendo, hay un viento recio de Dios que está mostrando, que tenga sillas que la ocupen, gloria a Dios, si la unción te toca, tú corres, si la unción no te toca, no corras, gloria a Dios, alabanza, aleluya, yo no dependo de que usted sienta Dios o no sienta Dios, yo dependo de Dios de arriba, de Dios eterno, de Dios del alfa, Dios de la omega, Dios del principio, Dios del fin, Dios del primero, Dios del último, Dios la raíz del linaje de David, la luz del pan que siente de la mañana, con el que está aturado, mirá el tema del pensamiento, yo no quería, venía antes, pero me provocaron, ay papá, porque cada persona que se va a retirar, yo no quería, quería, pero me provocaron, no, con ella, hay gente que no lo está diciendo todavía, porque alabanza, hay gente que no va a dar río, siempre y que va a dar río, no es el que revista, ni la voz de Dios, hay gente que va a dar río, si alguien va a dar río, se cae y mandó, a ver la boca, que es ver, a qué me pasa, pero a esta palabra, a la de mi, yo mismo, a qué gole, con la de mi, yo siento la rueda de mis padres en esta hora, a la de los esperadores, con ella, adiós, ya le diste el tema del pensamiento de nuevo, yo no quería pelear, pero me provocaron, con ella, adiós, siento el madre de los actores, maneras, aquí, porque están bien cambiados, ¿sabes? con ella, adiós, yo siento manguerita que no ofrecen a la mano, adiós, porque ellos van a venir, papá, a decirle a adiós, que ellos solamente sienten a Dios cuando tienen la barquilla, pero cuando suena la barquilla, ya ellos sienten a Dios, pero yo conozco manguerita que, que va a dar la barquilla para abajo, que va a dar la barquilla para arriba, porque ellos son portadores de la opción, ¡ay, voy a dar la barquilla! ¡ay, voy a dar la barquilla! ¡ay, voy a dar la barquilla, que va a ir poniendo esto aquí, de fuerte, con la barquilla, abre la barquilla, abre la boca, abre la barquilla, el que está, tú lo ves, si tú no vas a la barra, quítatele al lado, ¿sabes? ¡ay, voy a dar la barra, quítatele al lado, 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 qu aunque ya ha cerrado su parte, aleluya, este queda hasta el final del culto, por eso fue que sabía que yo ando buscando verdaderos, adoradores, con todo el mundo, de verdadero, adoradores, y si para no te vendan a ver, el verdadero es falso, por eso, vamos a vivir, ahí cuando va a ir, levante esa bomba aquí, adoradores, a ver que está la gente que adoradores, de 200 pavos, de 200 pao en la tienda, de 200 papeos, de 200 los que ustedes quieren, yo predico con un pegajero, yo predico con mucha gente, yo predico con poca gente, si usted me invita yo le predico, oye, hay gente que no espera la radio toda mi, este lado siento gente que no puede levantar la mano, que no dice que no ya se des cuenta otra gente, el gente que está con la mujer de olla, que no queda mi la boca, y ¡Aquí está aquí, amigo mío! ¡Que no quita el asunto! ¡No es Dios! ¡Hay quien se va a darle! ¡Lo que está bien, va a estar en mi vida, lo va a yo también! ¡Porque la gente va a ser súper, no adora! ¡Yo te quiero que es esto! ¡Abre la boca guerreras! ¡Abra para la cruz de papá Dios! ¡Hoy comienzo predicando! ¡Ya estoy terminando, amados! ¡Este año fue un año difícil! ¡Ustedes saben que hemos perdido guerreros! ¡Avanza, pero yo he visto la noche esta visión! ¡Y le digo a mi vida, a mi pueblo! ¡Que no querrío que han sido golpeados! ¡Satana golpeó la fuerza para golpear la doctrina! ¡Ay papá! ¡Ustedes saben que no querrías! ¡Sataná! ¡Cogió el escenario! ¡Cierre gocio! ¡Satana me preparó para golpear la doctrina! ¡Pero todavía hay gente que lo han declarado muerto! ¡Y a nadie que le declararon muerto! ¡Dis! ¡El guerra! ¡Un malá! ¡Un malá! ¡Un malá! ¡Un malá! ¡Un mal! ¡Un malá! ¡Un malá! ¡Un malá! ¡Un malá! ¡Un malá! ¡Nos hay! ¡Un malá! ¡Un malá! ¡Un malá! y y y y y y y un remanente que está lavando a Dios, porque hay gente que viva la medir fuerza, todos ustedes que este grupo tú eres, me parece que juega Maurita, ayayay, aquí te le llevo, aquí te conocemos, ¿sabes? Marte Biscos, que me vas a la hoguita, a la boca de Dios, a la boca de Dios, a la boca de la roja, a la boca de la roja, a la boca de la roja, a la gente que no pierda la vuelta, de este lado como que se desgrace ahí, ¿te sabes? Y no te zanaba de esta gente ¿sabes? Solamente el que más habla de Dios El que es Satanita El que es mal habla de Dios El que es Católico Ay 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 Anote se unió aquí con aceite Y los Satanitas que afuera quedan destruir Lo que Dios hizo no era Dios ¡Ay Satanita! ¡Mio mío! ¡Mio mío! ¡Mio mío! ¡Mio mío! ¡Mio! ¡Mio mío! 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 y ah y y a los que están denunciando movimientos equivocados a nosotros no nos van a denunciar a nosotros no nos van a encarnar el diablo salvo con tropas de santidad diablo, diablo, diablo esto nos debo ya ¡eh! 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 i i i i i i i y 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 ¡Adiós! no me voy a morir yo soy santa por dentro y yo soy santa por fuera mira, 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 mira que ven crisis me quedo poniéndome el lobo si quiere correr gorda pero yo me va a cuenta que el lobo que salgo, que salgo, que salgo hay lluvia, hay lluvia hay lluvia, hay lluvia levanto la paliva de la mano luego aquelita que también se ha tenido es un gran diorahabra escateo, suelta eso y ven a los santa y suelta y la boca que rara sínto a mi mente arriba los santa les queman conmigo mas y ven venga no a mi arriba reek conmigo venga, venga, venga venga, 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 venga venga, venga, venga los han surgido al mammon estos dientes tienen sunde el refuerzo llegó para tordina y y y y y abrile la boca, abrile la goya, abrile la vez y la gloria a Dios porque está lejos no se vayan por favor hay gente brincando y el día de hoy el día de hoy en este año si de verdad y la gloria a Dios que no hay gente que te declararon muertos y a quien yo no estoy muerto no estoy muerto no estoy muerto y me encuentro a decir esto públicamente aquí habla con la gloria si, para todos yo te llame de Dios a un final de arriba diga gloria a Dios yo no lo que la gente que quiere mi ser en gloria Dios me dijo, rey gloria a Dios le voy a volver a levantar porque lo que yo construí el diablo no lo puede hacer mi amigo, mi amigo, mi amigo mi amigo, mi amigo, mi amigo ¡Va, va, va, va! ¡Va, v-a, v-a, v-a! y y y y y en la bolsa y y oliendo a lo que hicieron para con el punto de dios y 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 por el otro te asendió a la defunción de fortalezas y yo no puedo ver los demonios pero yo estoy arruado es que el que tenga copeta es que la coja acá se convierte ¡Zona! Zona ¡Hay otra zona! Yo no sé si usted va a mí palar pero yo voy a disparar ¡Me voy a dar amigos! ¡¡¡Quiper!!! ¡¡¡Uuuuuh!!! ¡¡A miro, miro, miro! ¡Yo tiro de oro! ¡¡¡A miro, miro! ¡¡¡¡Para en ese hierro! ¡¡¡Para en esa puta masa! ¡¡¡¡¡Quiper!!! ¡¡Ale, a la mierda que no! ¡¡Ale, perdió, miro! ¡¡¡Cida! ¡¡¡¿Era ahí, en el aire!? ¡Ale, lo que lleno! ¡¡¡Se quita con agua! ¡¡Que se te cae aquí! ¡¡¡Que se te cae con recortes! ¡Hala aquí, el caracente quedado mío! ¡Que nadie a la vengo ahora! ¡Gracias! ¡Atahí, Atahí! y y y y y y y y y por qué y 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 si no me enfrentan si se levanta el diablo, bátele ¿qué es esto? a ver la boca que creo este es la no siente nada acá, 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 acá empuñe la mano a alguien, corre factores están entrando ángel ahora amigo estamos y nadie sabe que están entrando ya y ven que ya están adentro y vengan, 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 vengan vengo, vengan, vengan Rolex tenemos que ser spezie esta y funciona no y y y no te corras y lo que está en este lado yo no sé quién va a llamar yo me llamo al mío yo me llamo al mío yo no sé quién va a llamar el mío el mío el mío el mío el mío el mío la 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 qué pasa hay gente que no puede grabar oye, ya me estoy terminando ¿qué haces? es lo que usted lava a los padres a no me enamora a no me enamora dice Dios, estoy poniendo armadura ahora hay que oír hay una escarriada en medio nuestro recuérdate dice Dios, que corra, que corra a banda y ser hay gente que no puede grabar y si este caso se viene a nombre hay una en específica que se llama Aretachi doña mía levanta para arriba, hermano dijo a mí a un niño con dos cuatrocientos ciencias acá está y mira los ángeles se pararon veniente al lado del play ay Dios mío está ahí para fatigar la voz el gigante está cayendo por el cielo pastor el gigante de la blasfemia el gigante, ay Dios mío el que se levanta contra los ministerios ay Dios mío que es esto, que es esto que es esto, que es esto que es esto que esto está aquí fuerte que arriba, ¿sabes? abre la boca la vela que es tu padre le acabo de regalar al diablo se va a saber quién decide a Dios y quién no decide a Dios se va a saber porque ahora ahí se le dan invulso en fanalaga se fue el gozo hay obras que dicen en este nombre de Dios y enfrentan a los hombres de Dios. Como estamos denunciando, estamos diciendo malvente con la niña de los sacos de Jehová. ¡Vamos a Jehová! ¿Por qué es esto? Es que tenga manos del mal de patrilla. ¡Ay, ay, ay! Esta es una historia que leímos, poderosa. Esta historia dice que hay una guerra entre el rey de Sine y Israel. Y mientras la guerra, había muchos problemas, muchos muertos caídos, mucha gente esperida. Había gente que se había herido, que no se podía levantar. Porque supuestamente los que restauraban, no estaban para restaurar. ¡Hazlo así, juega vos! Hay gente que van a ocupar de gigantes. Ellos dicen que fuera de Dios. Pero cuando el gigante te golpea a ti, entonces dicen que nunca fuiste de Dios. ¡Díganlo a Dios! Ellos solamente siguen las señales. ¡Ale, ay, papá! ¡Levanta para arriba! ¡Abre la boca! ¡Ale, coño, amigo! ¡Ale, levanta para arriba! ¡Este es extremista! ¡Díganlo a Dios! ¡Yo no tengo miedo! ¡Que tenga miedo que se vaya sin miedo! ¡Ale, caña! ¡Ale, gloria! ¡Levanta para arriba la mano! ¡Ale, baos, señorío! Hay gente, lo que nos están tirando, eran de nosotros, pero también de nosotros, para que se manifestara, que no todos los que están con nosotros son de nosotros, ¡Ale, avanza! Hay otro grupo también que nos está tirando, que era gente que anteriormente, estaban en la doctrina, ¡Ale, avanza! Pero dicen que ahora hay que quieren volver. Entonces, si quieren volver, fue porque se salieron, ¡Ale, avanza! Esa gente que está en los países, escúchelo bien por YouTube, escúchelo por Facebook, cuando usted quiera. ¡No te tengo miedo! ¡Ale, avanza! ¡Ale, avanza! ¡Ale, avanza! ¡Ale, avanza! ¡Ya me estamos pegando! ¡Muy buen! ¡Les lgeldó! ¡Ale, a Leo, papá! ¡De esta hora! ¡Ale, avanza! ¡Ale, reina! ¡Que esta entonja! Porque... ¡Leímos! ¡ skill, специ, åtًp!!! ¡E hizo ter assure! ¡E hizo bacon de accion! ¡Caito! ¡Paste a la provocación! que el pueblo de Israel y los sirios han de envío, no lo que pasa es que hay alguien de los muertos que nos está contando o no le ha ido y él dijo, no, ese no es el problema no es que la gente chimea no es que la gente calumnia es que allá en Israel hay una mujer de Dios y un hombre de Dios un evangelista de Dios un profeta de Dios un batón de Dios una valente de Dios ay, 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 ay el diablo tan guapo por eso porque tú ves lo que otros no ven ay, levántame la mano ay, levántame la mano diría, ay, yo quiero ver lo que otros no ven a eso digo, yo creo que no porque siento más parte que esta cosa acá casi nos vamos a ser fe llamados abre la boca, abre la gloria abre que está la gente que sirve en la aldea o gloria a Dios a los impugnadores y la vida establece claramente y mientras andando de la historia es amado vieron que estás siento que me está creciendo el pelo hoy mira, mira, mira siento que el pelo me está creciendo alguien quiere por ahí un panionito un peñecito, un pejito, mira es que siento el pelo como tanto ay a ver, a ver, a ver la voz mira, mira, mira a ver la voz a ver, a ver, a ver la atención de por ti a ver la boca a ver la gloria hay gente que no alaban en los coros, hay gente que no alaban en el cultural, hay gente que no alaban en el emocional, hay gente que no alaban nunca, pero por esta es la horquilla para que tú veas, es una madre que habla el lenguas y que viene en género, habla en hebreo, en griego, también en mandarin, y yo no he visto, vamos a salir, 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 vamos a salir. la gloria todo el mundo echó para atrás, aquel hombre que me golpeaba gigante, aquel hombre que peleaba con demonios, ahora la gente dijo no, ya él no quiere a Dios, y como los profetas que supuestamente profetizaban, y hablaban en lengua y tienen que interpretar, y van a montes, a altos lugares, a siete mil, cuantos días, yo no le hablo a montes, como yo no le hablo nunca, ahí papás, te estoy hablando a ti de carriadas, que lo estás viendo por YouTube, que lo estás viendo por Facebook, que lo estás viendo a ellos mismos, a los vecinos, cuando nadie quiso ni unarme, abre la boca, abre la gloria, cuando todo se acabó, cuando no había un cierre, cuando no había poder, cuando no había gloria, como están haciendo ahora, como están haciendo ahora, aquel que portaba la gloria, a la gente que abrió la puerta, porque cometió una falta, sí o no, la cometió o no, no sabemos, nadie tiene que opinar ni en contra, y tampoco en favor, lo que tienen que hacer es sonar, levanta la patrima la mano, levanta la patrima la mano, levanta la patrima la mano, hay gente que no la va a dar a Dios, hay gente que no la ves, hay que dejarlo aquí como que se murió, levanta la patrima la mano, abre la boca, abre la gloria, o queda más en el colo, y levanta, ay, 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 hay una opción que está tocando, este es la humana, hay un pleno que está echando, oiga, oiga, hay que vivir, hay que vivir, abre la boca, guerrera, pero algo ya le pasó a la opción, cuando pasó 100 banderas, ya no vamos casi, cuando pasó todo esto, gloria a Dios, nadie le profetizaba a Pablo, y la gloria a Dios se fue el gozo, quien pasa al pueblo es el pueblo, se fue el gozo ahora, y en el pueblo que se va a discusificar a Jesús, los pueblos que dijeron, bendito el que viene, en el nombre de Jesús, son los vivos que se gozan con la opción, son los vivos que danzan, son los vivos que aman lengua, son los vivos que corren, son los vivos que corren, son los vivos que corren, son los vivos que cuando tu comete unas bandas, se levantan contra ti, ay, ya viene la mano, Dios, es el gozo, es el gozo, a ver está la gente que ama Dios, desde la gente, la otra vida, a ver está, no entiendo la gente, no te lo hablo Dios, levanta la mano, a ver está la gente, y la gloria a Dios, al vivo a ser, que ayer me provocaron, mire, mire, me provocaron, córpale mire, me provocaron, mire, mire, a gente que tenga regresión, mire, mire, me provocaron, mire, 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 me provocaron, mire, 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 a este hombre llamado de Elidio, andaba a buscarme una enorme poción, de que la unción, aparte de la relación, avanza, el andado detrás de Elidio, de que el que el poder, la unción de Elidio, viviera sobre él, a los incuencias, aún, Elidio caminó, la unción de Elidio, y no solo Elidio, Elidio comenzó el milagro, unos jóvenes de la Oceano, ¡Cerno! 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 ¡Se acomparió! Cuando pasó esto, amados queridos La unción del liceo se extinguió Ahí se lo enterraron ¡Cuando lo enterraron! ¡La muerte provocó el liceo! ¡aleluya! ¡La muerte digo ya! ¡Si está muerto nos puede identificar! ¡Si está muerto nos puede perpetuar! ¡Si está muerto la unción murió con el fe! Se equivocó el diablo ¡Data, etata, etata! ¡El diablo, Dios! Si el, si el, si él muere la unción muere con él, si muere alguien la doctrina muere con él, no, eso no es así hay siete mil hombres que van goblados, sus rodillas, que dan de los paroles gente que está incogida, gente que está incogida, gente que está incogida y la joya de mi hijo de la familia y no es la palabra la humanidad y tampoco el extremismo y la gloria a Dios porque están cualquier perista como el hondano están fuera de la palabra para los dos, bíblicamente se los muestran, oblojan a Dios, que es lo que dice la Biblia. Hay gente que se han salido de la doctrina, pero no han sido ellos que se han salido, es Dios mismo que lo ha sacado. ¿Cómo? Díganos, la finca dice que por cuando no merecieron a la verdad, Dios le entrega a un espíritu de cupón o de engaño, para que no crean a la verdad y le crean a la mentira y se entiende. ¿Y por qué siguen ministrando? Porque el pueblo cree que todavía aporta la verdadera opción, a que hay que vivir tras al pueblo, a que el pueblo entienda que no todas lo que ríen. ¡Ay, yo me! ¡Levanta la mano para arriba! ¡Levanta la mano para arriba! ¡Levanta la mano para arriba! ¡Abre aquí está la gente que habla a Dios! Hay gente que la va a tocar el coro, hay gente que va a tocar las palabras, hay gente que no siente a Dios, que no se te rica. ¡Infulta la mesa! ¡Abre la boca! ¡Abre la gol! ¡Se te fue la iglesia! ¡Se fue, hermano, que no me da conmigo! ¡Abre la boca! ¡Abre la golia! ¡Ale está la gente que levanta la mano para arriba! ¡Ya lo vamos! ¡Levanta la mano para arriba! ¡Ya lo vamos! ¡Levanta la mano para arriba! ¡Otra vez ha caído! ¡Ana la mano se ha caído! ¡Y que todo estaba en pleno! ¡Fue el que me provocaron! ¡Fue el que me provocaron! ¡Fue el que me provocaron! ¡Y si me provocan, yo peleo! ¡Si me provocan, yo me levanto de la boca ahora! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Y a mi casa tú no entras, diablo! ¡Al movimiento, tu tío mío! ¡Fue el que se levantó! ¡Fue el que quería entrar, fue el que! ¡Pero no pudo entrar ni al estadio! ¡Ale la boca no le voy! ¡Y a ninguna de las iglesias fue todo nosotros en eso! ¡Ay, conmigo! ¡¿Qué es esto?! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Ay! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Qué es esto! ¡Ay, conmigo! ¡Ay, conmigo! lo que había, que me atacó el regalo al diablo, este año venimos a comisión, nosotros la noche pasamos, había un grupo de gente bebiendo, y la pastora venía adelante, y nosotros atrás, y cuando pasamos, los vivimos al imperio, la pastora, se paraban, al ver la santidad, que se estaba moviendo, usted no vio lo que pasó en una guagua, oye, esta en hoy, yo iba donde en una guagua, iba para la capital, viniera para la capital, se montó una muchacha, con una palpita corta, aleluya, con una biblia, fíjate, gloria a Dios, avanza, y todo el mundo comenzó, fui, 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 oye, pero que mulata, oye, pero que chacha, gloria a Dios, con la diente, se paró la guagua, oye, a Dios, ellos la montan pasajeros, la montaron, cuando montaron a esa pasajera, siendo bandera, se montó una muchacha en santidad, con tal que el destino, oye, con otro joven al lado, ay papá, la guagua hizo un silencio, nadie dijo, fui, fui, oye, nadie dijo, ay mamí, nadie dijo nada, y esto fue el mijo, y cómo se va a hablar, de que esa muchacha subió arriba, parece que el que anda con ella, también se subió cuando monta la guagua, el que manda con nosotros, acá a posazero , de que esa me conozcó en la graveyard, ya que al que te daos , la mont literal y batalla un poquito, cuánta ahora suejuda la divina, que estén guardadas, sácalo de la la venta, que a la de candela ha sacado para afuera, el diablo diga lo que quiera, este año se va a pelear, que el diablo se levanta, vamos a pelear, si me enfrentas, ay yo que iba a ir, si me enfrentas, levanta, 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 levanta arriba, fue el que me he provocado, yo no quería pelear, fue el que me he provocado, yo me he provocado, se va a pelear aquí, abre la boca, guerrero, levanta, 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 levanta y cuando pasó esto, a los queridos, ha cumplido el Iseo, y la gente dijo, la unión murió con él, pero falso, el hombre fue de morir, la unión sigue viva, la unión no muere, yo he visto gente decir, claramente, yo no oigo mensajes de Pablo Jiménez, yo sí oigo mensajes de Pablo Jiménez, porque yo no soy el mejor aquí en la tierra, yo puedo aprender de él, quiero aprender de mí, diga, gloria a Dios, si este canal del jubiliano está en los evangelistas, no están los profetas, este año vamos a ser vencidos, porque nadie puede tener más alto concepto de sí, que el que debe de tener, como aquel que porta a Dios, tiene que ser más pequeño, para que Dios se, ay, Dios se fue el gozo ahora, nadie dice, no, se van a pagar, diga, gloria a Dios, gloria a Dios, a mí estaba en esa llamada a Dios, diga, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y seguimos terminando las escrituras, el historio de Rebejado, la unción que esta bienvenida, que yo le hice, segunda de Reyes 38, y la guerra continuaba, el rey de Silvia contra Israel, o gloria, esto no termina aquí en el 2019, la guerra continúa, y la guerra continúa, porque hay gente que ve que se acabó, la guerra continúa, pero si nos provocan, nosotros vamos a pelear, oh, gloria a Dios, si me provocan, yo voy a pelear, ah, vale, hermanos, ese era así, diablo a dos, me mando grandes recompensas a los queridos, cuando consiguió la Biblia, diciendo que la mente, avanza, que me va a meriseo, Ismael dijo, ya la unción murió, ya no hay quien profetice, ya no hay quien piara la verdad, yo no hay gente que guarde esa voluntad, yo no hay gente que guarde doctrina, pues le tengo la noticia, martiano se equivocó, oh, gloria a Dios, alabamos al que vive, cuando llevamos la gente estados muertos, ay Papá, y alma borra Dios, ha� que estaba lo messages Hisry No le dices. No falta. No. 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 no predique, es lo que hace bulla, arrole a Dios, es lo que sacude, es lo que tiene revelación, claro que yo tengo, lo que pasa es que Dios es el que hace, y cuando el que hace, Dios lo hace, y amo a otros, yo lo que no hablo es en griego, ni en guantaril, ni tampoco en hindú, ni en un indigo, yo hablo, yo hablo y mi caro, yo casi no hablo, pero la gente que queda no hablo, lo que pasa es que la gente alabanza a seguir leyendo por lo temprano, pero gloria a Dios, y con esto concluyo, y cuando cacho el muerto, digan a alguien, alabamos ya a Dios, ay, 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 adentro donde estaba Liceo, supuestamente el muerto, hoy apareció diablo a dos, parece ser que el diablo provocó, el ministerio profético de Liceo, parece ser que el diablo provocó, la unción poderosa, que portaba Liceo, cierto también, o no llamar a Dios, y cuando cayó el que estaba muerto, y el que estaba muerto, y que para el diablo, me dijo, ya Liceo está muerto, ya no hay profetas, ya no hay gente que predique, ya no hay gente que la unción venga, usted sabe que pasó mi hermano, cuando el cuerpo libre, alabamos ya, cuando el cuerpo cayó, sobre Liceo, alabamos ya, la unción que contaba Liceo, todavía, de su pintor muerto, que cayó alallá, y el muerto salió corriendo, y alma fue con ellos, y alma ahora mía, abre la boca guerrera, levante la boca a mi hija que morirá, hay gente que no fue de la mano, hay gente que no fuera de la mano, yo tengo algo hermano, si usted ahora yo predico, si fue ahora también lo hago, si levanta la mano también predico, si te hace la guerra, predico, si te hacen arriba, si te hace carajo, predico, si lo pasó ahora yo predico, y con esa puta yo predico como quiera, yo lo ando buscando sal, y alma ahora mía, yo lleva bien y pasa el tiempo ya, oiga, y alma ahora, hazme la boca guerrera, levante la mano para mi hija que morirá, ¿qué le pasa? Oiga, morirá mía, anda, levanta para arriba, hazle, 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 hazle todo el mundo quiere pelear en 2020, pero con qué otro pelear con el pecho y la lengua, diga, gloria a dios, que vamos a partir la mano, el reverente que va a pelear en 2020, corra avanza, corra, corra, que no me da esto, corra, corra, a la avanza, yo llevo la guerrita que viene a la mano señor, es lo que veis que está en vivo ahí, que le tengo que comer, y la gloria a dios, que todo lo que no se siembra, esos mismos cosechos, se le va a caer de ajo, dígale a alguien, si me hace la guerra, a la raíz, un parte de ese pedido, hacértese, ¿o qué es pelearme además? ¿o qué es pelear? ¿o qué es pelearlo? ¿o qué es pelearlo? ¿pero es el pan de gente que estábamos allá, fija? ¿qué es el mar xico? ¡es como bien en el agua! ¡gloria a dios! ¡hable, si pierde, pernosotres de lo que está mandarnos! ¡Hable la boca, dame la gloria! 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 ¡Hable la boca! que cae un peño de la gente colocando a dios, un peño de la gente colocando a dios y 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 Estoy viendo una visión fuerte ahora Pablo, está ahí Ángel que se está moviendo en todo el estadio Con cuero de aceite En el mar Que estoy uniendo ahora Que estoy uniendo ahora Hay gente que va a correr Hay que unir, hay que unir Voy contando Y se está derramando el cuerpo Hay que unir, hay que unir Y se está derramando el cuerpo 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 la boca esto me gusta a mi amado cuando la gente no presa los misterios otra gente no valora porque hay gente que está la mente enfocada en Juan o en Juan que no la gusta que no tiene alguien que tiene aceite hay gente que limita que están de pie porque hay gente que otro y la boca a Dios y te dan dos años mismo y 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